no se pudo llegar a santa cruz de lanche objetivo cumplido ya no llueve ya están las motos cuadradas este el hospedaje acá será que nos vamos a quedar o dormidos en la moto no lo sabemos estamos en el fin del mundo bajo a pelote un ratito una pichanguita y gracias a dios encontramos comida el único lugar que nos saca comida en media hora vamos a disfrutar de un rico lomo de atún a la gente pero en su menú sólo queda esperado